La ciudad de piedra, la también llamada ciudad rosa, Petra, es probablemente una de las grandes maravillas construidas por el hombre en toda su historia. Su belleza, hurtada a la roca, se ha convertido hoy en un destino turístico de primer orden. Ubicada al sur de Jordania, cerca de la frontera con Israel y al norte de la frontera con Arabia, permaneció durante siglos oculta para el mundo occidental. Gran parte de sus edificios se tallaron sobre las propias rocas del lugar. Es por ello que, según brilla el sol, ofrece una amplia gama de colores, desde los ocres a los amarillos brillantes. Sus constructores eligieron el lugar a conciencia. Para ellos, la ubicación de esta fascinante ciudad perdida hace casi dos siglos resultó muy importante por alguna razón. Quizá las causas que llevaron a los moldeadores de las rocas hasta allí fue la misma que esgrimieron quienes milenios atrás levantaron los monolitos y megalitos en determinados lugares de la vieja Europa. Quizá eran algo así como enclaves de poder telúrico, entornos en los cuales los magos y sabios del pasado eran capaces de entrar en otro nivel de conciencia. El descubridor de Petra fue el explorador suizo Johann Ludwin Ruth Hartz, un personaje singular a quien también debemos el hallazgo de otras fortalezas prehistóricas como Abu Simbel. Su mérito fue creer en las legendarias historias sobre una ciudad fantástica que le escribían en sus relatos los habitantes del entorno del Mar Muerto. Se fue en busca de esa ciudad. Atravesó desfiladeros y tras adentrarse por uno de ellos a través de una hombrosa cañada surgió imponente la fachada rojiza de un edificio elaboradamente cincelado y de 30 metros de altura. Sin embargo, habría que esperar hasta el siglo XX para que se efectuaran en el lugar las primeras excavaciones arqueológicas. Tuvieron lugar en el año 1919. Se descubrió que la ocupación del lugar databa de hace decenas de miles de años. Esa ocupación perdudó durante el Neolítico. El lugar, como decíamos, que sea su difícil acceso, siempre estuvo habitado. Sin embargo, como tal, Petra podría tener del orden de unos 3.000 años de antigüedad. Claro está que no existe unanimidad en las dataciones. Y es que, pese a que las excavaciones allí han sido ininterrumpidas desde hace casi un siglo, se desconoce todo, casi todo, sobre la ciudad. Como mucho, los expertos coinciden en indicar que la mayoría de los monumentos de la ciudad datan del periodo navateo. Los navateos, en principio una tribu nómada del desierto arábigo, se expandieron hacia el norte con el fin de controlar el tráfico comercial. Petra habría tenido una tilla de coca a la función de ser el epicentro del cobro de impuestos. Probablemente, fue ocupada por nada menos que hasta 30.000 habitantes. En tiempos posteriores, se asentaron allí otros pueblos. Luego fue incorporada al Imperio Romano y siguió floreciendo hasta el año 300. A continuación, inició su decadencia. Se convirtió en un obispado cristiano y fue ocupada ocasionalmente por cruzados en el siglo XII. Luego, cayó en el olvido. Tanto, que pasó a convertirse en una leyenda. Los navateos alcanzaron un grado de desarrollo como civilización mucho más elevado que el común de la época. Elegían a sus gobernantes de forma democrática y su organización social era moderna. También la forma en la que desarrollaron su vida. Por ejemplo, cerca de Petra se encontraron los restos de una cisterna también tallada sobre la roca. Tenía capacidad para más de 2.500 metros cúbicos de agua y fueron capaces de dar con la forma de hacerla llegar a todos los rincones de la ciudad y a todos sus habitantes. El origen de Petra todavía no está claro. Tampoco las posibles influencias y contactos que pudieron haber tenido con otros pueblos de la antigüedad. Las cronologías se rompen antes y después de Petra. Quizá a una pista nos la ofrecen los 35 monolitos que se encuentran en la ciudad. No se sabe qué significa, pero con el paso del tiempo se ha ido admitiendo que probablemente son modelos de pirámides escalonadas. No se sabe qué significa, pero con el paso del tiempo se encuentran en la ciudad.